¡Cuán traidor eres, Marquillos! ¡Cuán traidor de corazón! Por dormir con tu señora habías muerto a tu señor. Desde que lo tuviste muerto, quitástele el chapirón, fueraste al castillo fuerte donde está la blanca flor. Ábreme, linda señora, que aquí viene mi señor. Si no lo quieres creer, veis aquí su chapirón. Blanca flor, desde que lo viera, las puertas luego le abrió. Echóle brazos al cuello, allí luego la besó, abrazándola y besando, a un palacio la metió. Marquillos, por Dios te ruego, que me otorgases un don, que no durmieses conmigo hasta que rayase el sol. Marquillos, como es hidalgo, el don luego le otorgó. Como bien tan cansado, enllegado se adurmió. Levantóse muy ligera la hermosa blanca flor, por tomar a cuchillo el mano y a marquillos de joyó.